Vuelve a encontrar a su base, McConnell con el bloqueo y el rebloqueo hacia adentro, McConnell, dos contra el Cristal Ha habido leerlo muy bien Durado de momento su retorno dentro de la Liga Tesa A ver ahora, buena acción Control de la nave gallega, enorme partido del norteamericano con 21 de valoración Son... bueno, madre mía, que pasillo le han dejado a McConnell Gancha Luz Costa con acierto en ese intento de contraataque McConnell, pues mira, ahí fue culebreando hasta encontrar un pasillo Y tirarla contra Trable Esos aleros que según van pasando los años le gusta jugar cada vez más cerca del aro, postear McConnell buscando la penetración, él se lo guisa y él se lo come para conseguir anotar El balón de Dulkis a punto de perder otra vez, lo recupera Inestremis para el triple de McConnell Ahí está McConnell, canasta y falta de bellas Interior, pues importante, ¿no? para el baloncesto Con fundamentos, con conocimiento del juego Ahí va McConnell McConnell que lanza ante la presencia de Bellas, le sale todo Se pueden pasar facturas, así que han hecho bien porque puede ir a más Bueno, aquí estamos viendo, no es normal que... McConnell guardando ahí, escondiendo el balón 26-14, vaya reverso de McConnell ¿Cómo está? El bote largo lo gana Dulkis, qué bien para McConnell Cara, está fácil de Mick Jugando Obradoiro por medio de Whittington la saca para el triple de Mickey McConnell El balón en las manos de Mickey McConnell, se levanta de tres, McConnell El dos contra uno con Sasu Saline, encuentra a Mickey McConnell Bloqueo arriba con el trama con el... El partido es... Pero también lleva a jugar algún que otro partido con los Indiana Pacers en la NBA Canasta de Mickey McConnell Una canasta muy cómoda, hemos visto ahí que ha recibido dos bloqueos indirectos Un software que se llama y demasiado cómodo, no ha recibido body Buena defensa de Nacho Lloved, fantásticas las manos de Mickey McConnell para recuperar el balón Vaya rectificativa Whittington al bloqueo, penetra McConnell Tiene camino hasta adentro con la derecha Para trabajo Río Natural Mombus, McConnell con Rosco Allen De nuevo McConnell, hay que tirar, se acaba la posesión Esto voy, llevan tres rebotes de ataques seguidos La tiene Mickey McConnell, se clava en el triple... Ataque el Río Natural Mombus por medio de Mickey McConnell Penetra McConnell, tiene camino vacío, limpio hasta el aro Canasta Mombus, McConnell Muchas de las aspiraciones de Obradoiro están en este ataque Triple de Mickey McConnell Le dice a Benchus que se mueva de allí, que salga de allí de la esquina Se clava en la personal, es de dos, canasta de McConnell Al final se lo queda Mickey McConnell, tiene campo, tiene espacio hasta adentro A tabla, canasta, dos para Mickey McConnell Bush, McConnell, tiene espacio por la izquierda Penetra, la deja con la derecha, canastón de Mickey McConnell Sí, estamos viendo... McConnell quiere penetrar ahora por la izquierda McConnell la deja con la derecha a tabla, canasta de Mickey McConnell A pesar de tener a un accidente tirado con movilidad McConnell de dos para adentro, canasta de Mickey McConnell Yo desde la línea de fondo a Arten Pustoboy para esa canasta Que hizo ganar al río Natura Mombus, Obradoiro En la cancha del Seadno, por la pista de arriba abajo Jerome Jordan, desde que ha salido McConnell de tres Este sí, de uno Juventud Rosco Allen como la coció McConnell lejísimos de tres Trip Que vimos el año pasado en... Ojo, Mickey McConnell, el pase lateral Buenísimo El pasito lateral Mickey McConnell Quiere romper ahí ahora Albert Sabat Encuentra hueco por la izquierda Pacha triplazo Rosco Mickey McConnell, perdón Con el balón Mickey McConnell Canasta El bloqueo de nuevo de Llobet El lanzamiento de dos de McConnell Para adentro Miento a canasta Tres segundos en el reloj de posesión Tiene que tirar Mickey McConnell Se va hacia adentro Rompió a Dwin Jackson Que con dividas Dulquis Dulquis para McConnell Buen movimiento de balón de Río Natura Mombus, Obradoiro Y la enchufa a Mickey McConnell No hubo la bola para McConnell Siete segundos Seis Lanza Mickey McConnell Dentro el tiro en suspensión McConnell Se va hacia adentro Mickey McConnell Contra tabla Fácil, eh Mickey McConnell Le persigue machado a Mickey McConnell Defensa Tanto machado como el... Mickey McConnell Canaslen Y este juega con Mickey McConnell McConnell se va hacia adentro La defensa de Michael La excelente trayectoria que está desarrollando en Río Natura Durante un jugador Se suele apostar en los últimos años con jugadores que no son muy conocidos Que no tienen experiencia en nuestra Macconnell de nuevo Intentando buscar la continuación con Pusto Boy Y qué bien lo ha hecho Tiene que tener el balón Ahí sigue Macconnell Tres, dos, hay que tirar ya Bueno Los pros y sus contras A ver ahí Dulquis Está solo Y el triple de Macconnell Dio minuto La tiene Macconnell Macconnell que está solo Y canasta de Macconnell Va a tener que lanzar Siguen pasando los bloqueos por detrás Alvisi se jugó la segunda Contra el Cristal Macri Santichusta Rapidísimo en el cambio de ritmo Macconnell Y acaba convirtiendo Que con aimantas vencios Macconnell Lo intenta romper a todos Hizo todo el lío Tiga el lomo Sermadini Se agota el tiempo Seis segundos No para un taxi Ahora mismo Sube Jovec La pide en pintura Macconnell es un tiro claro Con Qué bien Mickey Macconnell Y el dos más uno Macconnell Balón para empatar Desde cinco metros Corto Y medio así A tres puntos Con un triple Que hubiera podido Empatar el partido Al final no fue así Ahora sí La puerta atrás Por fin la salió Una jugada Río Naturo Monbus Tercera Tercera oportunidad Para los de Monche Fernández Macconnell Lanza Macconnell Tiene la bola Ocho segundos Para llegar al descanso Siete Lanza Los rojillos El técnicón De Zaragoza De nuevo Macconnell Ocho segundos Está Macconnell Defendido por Bensin Además que Nacho Llobete Estaba pegado Que quizá era un triple defendido No pueden leer el mismatch Porque está Whittington con Yul Pero Macconnell decide lanzar De tres Macconnell Macconnell Que se levanta Primera ganación Río Natura Monbus Macconnell Macconnell Que viene ahí Macconnell Macconnell Que se levanta Y consigue una gran canada Gola a la cara de nuevo El conjunto gallego Es el lanzamiento de Macconnell Yo no sé cuánto será Cuál será el número De mates en ese Esas dos faltas personales Ha querido protegerle Ahí Monche Fernández La primera parte Con Pustovoy Y bueno Y bueno En este sentido Pero sean demasiados minutos Los que lo tiene sentado Del banquillo En unos de tres minutos y medio Llegaremos al descanso Otra vez Macconnell Otro triple Toboy Que comenzó con 10 puntos Siendo el verdadero artífice Y este qué Balón interior Para que consiga Con un equipo tan afectado Por las veces Y qué buena jugada A ver ahora el ataque Que Mickey Macconnell Lanza y anota Jeff Brooks A ver el lanzamiento Acá Luego estamos viendo Mucho acierto Desde el triple El que faltaba De Campazzo Cambiándose el balón Ahí de mano El lanzamiento Y la canasta Para Facundo Campazzo Mickey Macconnell Lanzando de tres El triple para el jugador Necesita anotar El equipo gallego Y lo va a hacer Con esta perentación Bueno y un tiro Un tirador de Benítez Totalmente Se escapó Prácticamente dentro Ese balón de Mickey Vamos a ver Que hace Mickey Macconnell Se frena Y con sus pelas Y conseguirían un récord En la historia De este equipo Las diferencias En las que nos hemos movido Durante todo el partido 15 ahora Para Valencia Basket 12 Ha vuelto a notar Precisamente el Real Betis Que se vuelve a poner Otra vez por delante Pero esa ventaja Se acaba por En su cancha Para despedir la temporada Y fuera frente a Unicaja En aquella altura Mombus Mickey Macconnell Ahí cambiando de ritmo Que bien lo ha hecho Vaya cana Mickey Macconnell Buscando la penetración Con qué facilidad Cuando Mickey Macconnell Macconnell Lanzamiento de 3 Y el triple de Mickey Macconnell Que bien se ha metido Mickey Macconnell Por un hueco Donde no había nadie Príncipes de la salvación De este río Natura Mombus La penetración La deja con la Que pasó de los 30 Pasó de los 30 Mira Macconnell De 2 Macconnell Esperando el movimiento De sus compañeros Parece que no termina de salir Lo que esperaba él El triple de Macconnell Ahora Mickey Macconnell Porque Tulkis Y Bencius Ambos están En la lista En la preco Cuando Mickey Macconnell La continuación Hacia afuera de Maric El tiro trasbote A la cara Lanzamiento exterior Y sí Balón cerquita del aro Macconnell Le siguen pasando Los bloqueos Por detrás Hace la goma Obradoiro Macconnell Dos más uno ¿De dónde? Posición Macconnell Antes de Senko No puede con él Media vuelta Al final Como el coñado Whittington Cambia el ángulo De bloqueo Macconnell Pasito hacia atrás Adentro Otros dos más De Mickey Macconnell